Hola mi gente, buenos días a todos, muchas bendiciones, hoy traigo una receta, voy a hacer una receta cubana aporreado de col, lo primero que vamos a hacer es utilizar la col necesaria, yo voy a coger un poquito más de la mitad, pero es para enseñarles, vamos a empezar a cortar nuestra col como si fuera a ser ensalada finita, así que vamos a comenzar y lo que hago yo es cortarla así bien finita y si tienen una mandolina, pues mucho mejor, yo tengo una mandolina pero para esas personas que no tienen, la podemos hacer así sucesivamente y que quede así finita, voy a terminar de hacerlo y ya regresamos para ver el siguiente paso. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner, aquí están los ingredientes pero al final del video estarán puestos allí para que vean las cantidades y demás, vamos a empezar encendiendo el fuego, vamos a poner aproximadamente, yo le voy a poner mantequita de cerdo, voy a ponerle dos, le voy a poner dos así, ustedes cojan aceite, cantidad necesaria pero estoy trabajando de hacer como en mi cuba, el acorriado de nuestra col que va a quedar sensacional, desde ahí ya le vamos a poner nuestro sazón, lo vamos a poner para que se vaya colchando bien, ahí para que se vaya, nunca con la manteca caliente y fuego medio bajo, le voy a poner unos tomaticos cherry, también porque me encanta, le vamos a poner un poquito de comino, así, el comino también se le puede dejar al final, se le puede poner al final y le vamos a poner pimienta a su gusto, vamos a revolver, que grosito tiene esto mi gente, vamos a ponerle un poco de puré, más o menos unas tres cuartas tazas, para que quede bien sabrosón y le vamos a poner un poco de vino seco o de vinagre, vamos a revolver, esto es una receta bien rápida y fácil, de hacer y va a quedar riquísima, créanme, le vamos a poner nuestra col, bien finita para que se haga bien, bien rica, fuego medio bajo, para que se vaya haciendo, voy a coger el otro, ustedes me van a decir que rico queda esto, este acorreado, y lo único que va a llevar, es un porriquitito de agua ahora, y lo vamos a dejar tapadito, para que se nos haga bien la col, que queda deliciosa, así que, en la misma, este me queda ahí un porriquitito, le voy a echar agua, y le vamos a poner ahí un poquitito, se lo vamos a poner así, un poquitito, tres dedos más o menos, fuego medio bajo, le vamos a poner nuestra salsa, un poquito de sal, a su gusto, ya revolvemos, tapamos, y ya regresamos ya, para que vean cómo queda esto de rico, hasta que más o menos esté blanda, nuestra col, y que esté bien hechecito, ese acorreado, así como digo yo, miren, quiero compartir con ustedes ahí, a la vez que esté, uy, se me cayó, bueno mi gente, miren, a la vez que, la col esté, así como tierna, ya esto está perfecto, ya está nuestro acorreado, de col, ok, y que es lo que voy a hacer, que ya lo voy a poner, para nuestra fuente, y para que vean su terminación, y bueno mi gente, miren, está bien calientito, porque ya vamos a almorzar, espero que haya sido del agrado de todos ustedes, esta rica receta cubana, acorreado de col, que queda fenomenal, rápida y fácil de hacer, desearles a todos un buen día, muchas bendiciones, muchas gracias a las personas que se están suscribiendo, y a mis suscriptores, y como siempre digo, si Dios quiere y lo permite, seguiremos en la siguiente receta, chao mi gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!